¡Suscríbete al canal! Y le preguntaron directamente si es que invitaría a su expareja Jefferson Farfán Pues ella sabe que tiene que subir suscriptores y si necesita auspicios Tiene que poner personajes de la farándula que le hagan tener más vistas Ante la interrogante, Plasencia dijo lo siguiente Lo impresionante es que ya Jairo Plasencia le fue infiel a la foquita Y Jefferson Farfán pasó la noche con su ex cuñada, madre de su ahijado Pero todo sea por las vistas Bueno yo me metí a ese mundo del podcast así que vamos a ver qué pasa Yo feliz, yo no tengo broncas con nadie así que nada, vamos a ver qué pasa Sí, a quien sea, yo me metí a ese mundo y tengo que pechugar nomás Ya Jairo Plasencia destruye a Magali Medina por afirmar que la despidieron de la televisión La popular cantante ya Jairo Plasencia se encuentra en medio del ojo público Luego de que la conductora de televisión Magali Medina afirmara en su programa que la despidieron de al sexto día por bajo rating Ahora la salsera salió al frente y no dudó en responderle duramente contra la polémica figura de televisión Como se recuerda la periodista de espectáculos tuvo críticas para el debut de la salsera como presentadora en el espacio de televisión de Panamericana Y recordemos que la patrona asumió el reto desde el mes de febrero pero hasta el momento solo registraría una baja audiencia que no beneficia para nada su programa Y esto fue lo que dijo Esta historia para saludarlos para que no se pierdan hoy día Esa historia que tenemos un programa muy bonito la verdad Y también para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que hablan La única persona de este mundo que ni su canal la quiere Bueno ni la gente de ahí la quiere Entonces de verdad no se dejen llevar por tanta estupidez que hablan señora A veces me impresiona Así que no se pierdan hoy día el sexto día Les mando un super beso y yo me voy a trabajar Feliz porque yo soy una persona feliz No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte al canal